Hola y bienvenidos a esta aventura que está siendo ver One Piece desde el principio. Como veis, esto es un momento muy importante porque empezamos lo que sería la segunda temporada de la serie, que sería Arabasta, la saga entera de Arabasta. Vamos a empezar por el arco de Whiskey Peak. Si no me quipoco, creo que sí. A ver que lo compruebe. Sí, Whiskey Peak no sé si es el siguiente. Vamos a hablar de River Monty, ¿vale? Es que River Monty es un arco muy pequeñito de otros capítulos y claro, lo confundo a veces. Bueno, ¿qué pasa en este arco? Bueno, pues tras que nuestros nakamas han conseguido ya pasar a Alice Blue y demás, comienzan su aventura y se encuentran con que hay una isla en que hay una ballena que está golpeándose siempre contra la Red Line, ¿no? Por así decirlo. Y hay un señor que les cuenta que esa ballena un día le hicieron una promesa y esa promesa es muy importante en el futuro. Ya veremos por qué. Ya veremos por qué. Yo ya sé por qué, porque voy al día con el manga, en el anime no, pero bueno. Y Luffy como que se pelea con ella porque dice no, no te golpees más con esto, amiga, te vas a hacer pupita, por favor, ¡deja de golpearte! Y finalmente, pues, como que hacen otra promesa y le prometen volver en un par de años y tal y demás. Aún no han vuelto, yo creo que volverá una vez que ya consiga ser Luffy el rey de los piratas y demás. Para mí es un arco que creo que coge más importancia a medida que avanza la serie, pero ahora mismo como que ni pichí, ni pichá, ni pichó. Pero, bueno, vamos a ver cómo lo colocamos dentro del ranking de One Piece y estas cosas de la vida, ¿vale? Vamos a ver que yo coja el OBS y no me lié mucho. Me he liado, muy bien. Ah, no, me he liado. Bueno, ya está. Da igual, no voy a hacer recortar esto. Soy así de chachi y pistachi. Ahora, ahora, ahora. Vale. Dentro de donde estamos por aquí ahora mismo, dentro de donde estamos aquí ahora mismo, yo creo que Reverse Mountain me gustó más que Orantown. Más que la Villa de Surf, creo que no. Lo voy a dejar por aquí. Está bien, no, lo voy a poner normalito, es normalito. Creo que es un arco normalito. Creo que es un arco normalito y vamos tirando, vamos tirando. Aunque sea muy cortito y demás, y sé que a mucha gente le va a gustar, vamos a dejarlo aquí. Sí, normalito. Y ya está, chicos. Bueno, espero que me contéis, ahora me pongo aquí en pantalla grande, espero que me contéis que os está apareciendo esto. Yo creo que voy a hacer así los vídeos. Me resulta mucho más fácil como editarlos mientras los grabo. Creo que así puedo ser más productivo, porque claro, yo es que, el problema es que yo ahora mismo estoy muy avanzado también en el anime. En plan, esto lo grabo después de las reacciones. Entonces, quiero a ver si me pongo al día por donde voy y ya, pues así, las reacciones las tengo más frescas. Entonces, pues eso. Que nos vemos en el siguiente vídeo y que muchísimas gracias y un saludo. Besitos. Chao.